hola rosa, nos trajimos acá a un rancho de calabazas, rancho de calabazas, para mirarse a México van a decir que eso aquí en Estados Unidos se celebra con calabazas el día de la bruja en México no se celebra mucho esta fecha, pero aquí en Estados Unidos los niños en especial los niños salen a agarrar dulces, pero este año no van a salir a agarrar dulces porque no queremos exponerlos a cosas malas así es que vinimos a, como cada año venemos al Pumpkin Pet que es un rancho de calabazas aparte que vinimos a celebrar la semana del cumpleaños de Victoria que cumple tres años en octubre 23 que es el viernes vas a cumplir tres años, ¿verdad tu puente? y está muy contenta, ¿verdad Victoria? ¿estás contenta? ¿estás contenta que es tu cumpleaños? vamos a enseñarle a ver, vamos a enseñarles acá el rancho vamos a ver qué rollo con el rancho, ¿eh? ¿vamos? si no 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 ¡Gracias! Estamos en el toro mecánico aquí ¡Hija! ¡Gracias! 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 Nosotros tal vez regresamos ¡Mami, vamos vamos! Sí ¡Mami, vamos! ¡Hija! ¡Mamé, no estoy haciendothmos! ¿Estás dejando de a...? Está dejando de... ¡No es esto! No, no, está dejando de Michel. ¿Puedes hacer el otro? ¿Vale? ¿Como? ¿Vicky? 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 ¡Oh no! Tenном por un segundo Jeno En 2 segundos ¿Vicky? ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo mamá? Corté ¿Cómo se��로? ¿Puedes sentir? ¿Puedes ver? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Me quedó una pajera. ¿Qué onda? Es divertido, ¿verdad? Los niños se están divertiendo mucho. Y bueno, uno también de grande. Sí. Se siente rico estar así en el aire fresco. No sé, se siente un poquito libre. Salir con la familia. ¿Verdad que sí? Festejando, es el fin de semana. Es la semana de cumpleaños de Victoria. Cumple tres años el viernes. Pues yo creo que cuando saquemos el video va a ser su cumpleaños. ¡Para cuando lo saquemos! La verdad es que no queremos sacar el video. Ay, como estamos ocupados ahorita. Si no, ¿por qué? Estamos ocupados con las tortillas y todo por ahorita. Con el negocio de las tortillas. Pero eso es muy bueno, son muy buenas noticias. Gracias a todos ustedes, este negocio está creciendo. Yo creo que pronto vamos a ponerle al 100 a los dos canales. Vamos a ponerle más tiempo pronto. Sí, hay que sacar a Mario del trabajo. De que trabaje de su jala regular para que se vea más en YouTube. Espera, Vicky, estén aquí. ¡Eso está grandote! ¡A ver una foto! ¡Valeo! ¿Cuál horse? ¿Tú quieres el baby? Sí. Tenía que era chiquitito, pero no, no la tuvieron de noche. Está descansando el pony. ¿Vicky, te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó el horse? El baby horse. ¿Cuál te gustó? ¡Vicky! ¡Vicky! ¿Vicky? ¿Te gustó Vicky? ¿Vicky? ¿Te gustó? No se quiere ir, Ina. ¿No se quiere ir? Vente. We'll come back again on the weekend. Regresamos el domingo. ¿Le gustó mucho el caballo? Hey, you dad. ¿Y el Mario? ¿Te toca a ti? ¿Te subes al poni? No, a tronchar el güey. No, a tronchera. 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 ¿Qué es esto? ¿Para que lo jale la vaca? No, esto es una pompa de agua. No. Es una pompa de agua bien vieja. A Vicky le gustan los carros como a su papá. Mírala. Bien contenta. ¿No que no? Dale, dale, dale. Es buena para manejar, eh. Y hay una trabajada. Pequeña, ¿verdad? Tercor. Viejísima, ¿no? Es de 55, ¿verdad? No, hombre. Super 55. Bueno, ojalá porque están leyendo ponchadas. Así es que... ¿Está pequeño o no? Aquí había una bolita antes. Aquí. Aquí había una bolita y luego cuando le daban vueltas ellos con la bolita. No, no. No, no. Nomás una bolita. Para que en vez de tener la bolita así, amarra la bolita y le daban así, ¿no? Este no lo mueven, mira. Tiene un frío de grasa ahí pegada y las llantas están pelonas. ¿Está frío con esta, eh? Para arreglarla. De tu gusto. Nancy, ¿le preguntaré cuánto me la venden? Puro John, que te la regalan. ¡Simón! Es más, ni regalada me la llevo a la casa. ¿Para qué? Otro de John para tu colección. ¡Está fregona! ¡Tantos! ¡Tantos John que tienes ya! Tiene otra que dice que va a arreglar que es para Mario. Mario Jr. A ver, ¿cuántos años van a arreglarla? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues sí, pero con negocio de tortillas pues no podemos hacer nada. No hay tiempo, ¿verdad? Esa es la excusa. Y antes del negocio de tortillas, ¿qué era la excusa? Izago sin急se. Te voy a caer en 1. Muy bien. Muy bien. Le pre planets. Deleistva a otra gema que tenga directions. Es que haciendo esto para crearlo. Mientras más nada. Vale vamos a hacer un árbol, que sea grupo 22 crave. Les voy a tomar laulse de ayuda de pomusic. ¿Viva Vicky? Vicky Vicky Vamos pues Vamos Vicky Para Kaira ¿Tenemos que llevar todas esas? ¿Hay que llevar unas? ¿Hay que llevar unas? ¿Quiere asegurarse de que todos se vayan? Se voltea que no se la quede Vicky quiere asegurarse de que no se quede ni una Y ya este fue, concluyó nuestro día De familia Celebrando el cumpleaños de Victoria En el rancho de calabazas Compramos 5 calabazas Victoria escogió las chiquitas como vieron ahí Compramos 5 calabazas Me caí Me fregué la mano En la carrera que no le gané Con mi pierna mala y todo Si no me he tropezado he ganado yo Vicky Vicky te divertiste? Vicky ya subió el caballo A dos caballos ya subió Ajá, a uno mediano y a un pony chiquito Oh le encantó Creo que fue la que más se divertió Ya esta cansada yo creo ya esta cansada Ya esta de sueño Bueno familia aquí los dejamos Espero les haya gustado un día con nosotros en familia Celebrando el cumpleaños de Victoria Bueno si ahora es lunes Por que Mario no esta en el trabajo ahora? Porque Victoria no quiso que fuera Bueno casi nunca ya me enfermo Mario Casi nunca Y Victoria no quiera que fuera a trabajar hoy Que le decía papi no, no work Se levantó temprano para detener a su papá verdad? Casi me lloraba Por que no fuera Así es que me quedé Por que dije no pobrecita Nunca ya me enfermo Y pues quería que me quedara en la casa Así es que me quedé Vicky es mi princesa así es que Mírala Nuestra princesa Mira es un amor Esta niña es un amor Así es que a lo mejor era una señal Que me quedara en la casa Y pues si yo creo que si fue Fue buena decisión Porque pues nos vinimos a A jalabazos Sin planear Nomás algo así Algo así algo de volada Vamos Rosa Nos vemos Nos vemos Bye Dile adiós Diles adiós baby Diles adiós